en plasmático y de la presión arterial. Y la hormona antihidrética lo hace todo esto, básicamente favoreciendo la retención de agua a nivel de los túbulos colectores, corticales y medulares. Y decíamos que para que haya una eficiente retención de líquidos eran necesarios dos, que funcionen bien, dos mecanismos. El uno era que, por supuesto, haya hormona antihidrética y el otro era que la médula del riñón se mantenga hipertónica, ¿no es cierto? Ahora, quedamos en revisar un poco cuáles o cuáles son los mecanismos a través de los cuales la médula del riñón se mantiene hipertónica. Entonces, a ver, veamos qué nos cuentan algunos estudiantes. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Adriana Estefanía, ¿está ahí? Sí, doctor. Bueno, en esta parte, lo que yo había encontrado es que... ¿Sí se me escuchó? Sí, sí. No te preguntaba que en dónde encontraste. Bueno, había encontrado un artículo porque no le había visto bien en la parte de la fisiología de Gaito, no le había encontrado muy bien en esa parte, o no le había entendido muy bien, pero había encontrado que eso se debía a que estas células estaban sometidas a dos tipos de estrés. Y ahí decía que el primero era causado por la hipoperfusión relativa. Entonces, aquí decía que esta se condicionaba por dos cosas muy importantes, que era la baja tensión del oxígeno y también la otra que era por este estrés osmótico que permitía de esta manera lo que sería la concentración de la orina. Entonces, se debía a estos mecanismos. No me convence. A ver. Bayardo Sebastián. Está en la clase, Bayardo Sebastián. A ver, el estudiante Fuente está aquí. Bayardo Sebastián Fuente está en la clase. ¿Alguien le conoce a este estudiante Fuente? Eh, doctor, muy buenos días. A ver, ¿por qué no respondes rápido? ¿Por qué no respondes rápido? No estás en la clase. No sé si me oye, no me oye. A ver. Bayardo. Sí, escuchaste la pregunta. Hola, doctor, disculpe, tengo una mala recepción en el internet. Sí. A ver, ¿qué averiguaste? Sí, doctor, muy buenos días. Disculpe, tengo una mala recepción en el internet. Puta madre, esto es que no tenga internet, coño. A ver, Francisco Javier. Ramírez. Ramírez. Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo le va? A ver, cuéntenos qué... Dice una opinión en la fisiología de Gaiton de cómo el riñón mantiene la médula hipertónica. Igual, doctor, busqué en el Gaiton y no le encontré el término como tal de hipertonía o hipertonicidad medular. Entonces, igual... ¿Cómo es igual? Si yo lo revisé ayer. En serio, lo busqué como hipertonía o hipertonicidad y no lo encontré. Igual en el internet revisando lo encontré, pero en el Gaiton no logré encontrarlo. Está en el Gaiton, está en la fisiología del riñón. Hay un capítulo entero. Pero bueno, a ver, ¿qué averiguaste? Casi lo mismo que nos decía Adriana, que se sometía a la célula un estrés osmótico, células del riñón. A ver, ¿cuál es la pregunta? Nos preguntó por qué se da esta hipertonicidad medular. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico? ¿Y a qué significa una hipertonicidad medular? De lo que le he entendido... Es como que se genera un... El intersticio medular es hipertónico. ¿Qué significa hipertónico? Hipertónico es que en sí hay más concentración de solutos que de agua. Eso, eso significa hipertónico. Pues la pregunta es, ¿de qué forma la médula del riñón se mantiene hipertónico? Porque algún mecanismo tiene que haber. El intersticio en cualquier parte del organismo tiene la misma osmolaridad que la sangre. El espacio intersticial tiene la misma osmolaridad que la sangre en cualquier parte del organismo. Menos en la médula renal. En la que el intersticio puede llegar a tener una hipertonicidad de más o menos una osmolaridad de mil, mil doscientos miliomoles por litro. O sea, tremendamente hipertónico. Como dices tú, efectivamente, esencialmente hay mucho más soluto que agua. Entonces, ¿cómo así la médula del riñón consigue semejante milagro cuando lo normal es que el espacio intersticial tenga la misma osmolaridad que el plasma? A ver, entonces, ¿qué es lo que encontraste como respuesta? Tal vez es por un mecanismo contracorriente que se da en este nivel. ¿Y en qué consiste el mecanismo de contracorriente? O sea, que a medida que el filtrado pasa, sobre todo por el asa de Gendle, aquí pues el ultrafiltrado va a comenzar a perder agua. Comienza a concentrarse y así se da esta hipertonicidad. ¿Va a perder agua? ¿El tubulo del asa de Gendle pierde agua? O sea, no, el ultrafiltrado que se encuentra a este nivel. Por eso, la orina está pasando por el tubulo del asa de Gendle. Pierde agua. Eso lo he entendido. Entonces, eso más bien haría que la médula esté hipotónica si solamente perdiera agua. A ver, Carla, Abigail Salazar, ¿qué nos cuentas? ¿Estás por ahí? ¿Aló? A ver, cuéntanos, Carla. Ya, bueno, en el libro de Gaito mencionaba, por un lado, el mecanismo contracorriente y por otro lado también mencionaba como algunos factores que contribuían a que existe este aumento de solutos en la médula renal. Y estos, algunos de ellos, por ejemplo, mencionaba un transporte activo de sodio y por otro lado, un transporte de potasio, cloro y otros iones hacia afuera de la porción gruesa del rama ascendente del asa de Gendle y de ahí hacia el intersticio medular, lo cual también contribuía a esta hipertensidad. Por otro lado, también mencionaba que había cierta difusión facilitada de moléculas de urea que iban desde los conductos colectores de la médula interna hacia este intersticio medular. Y por otro lado, también era una cierta difusión de, pero muy pequeña, de cantidades de agua que iba desde los túbulos medulares hacia el intersticio medular, que era mucho menor que la reabsorción en sí de solutos en este intersticio medular. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Sí, más o menos, así es, ¿no? Es decir, que la médula se mantiene hipertónica por este mecanismo de contracirculación que hace que más moléculas de sodio se vayan quedando en el intersticio y mucho menos agua, ¿no? Entonces va subiendo la osmolaridad. Eso explica, el mecanismo de contracorriente renal explica más o menos el 60% y el 40% de la osmolaridad de la médula también se explica por lo que tú señalabas, ¿no? El mecanismo de retención de urea. Así es. Por eso las personas que tienen dietas hiperproteicas o que toman bastantes proteínas y tienen como consecuencia, eliminan bastante urea como un desecho metabólico de las proteínas, son personas que tienen el intersticio medular bastante bien hipertónico, ¿no? Y entonces tienen unos riñones que son muy ágiles para retener líquidos. En cambio, fíjense curiosamente, las personas malnutridas, las personas que tienen deficiencia proteica, son personas que no tienen mucha urea y entonces al riñón le falta esa contribución y la médula del riñón no es tan hipertónica y como consecuencia son riñones que tienen una cierta dificultad para retener agua libre si es que hubiera una situación de emergencia, ¿no? Todo esto es enormemente interesante, ¿no? Yo les recomiendo que se apoyen siempre en los conocimientos de la fisiología cuando estudien medicina. Bueno, entonces, dicho esto, esos conocimientos nos van a ayudar a comprender más la fisiopatología. ¿Estoy compartiendo la diapositiva este rato? Sí, doc. La del efecto antidiurético. Ajá. Perfecto. Bueno, aparte de la osmolaridad y concretamente un aumento de la osmolaridad y aparte de una disminución del volumen plasmático o de la presión arterial, hay otros estímulos potentes que pueden hacer que las neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular liberen más arginina vasopresina, ¿no? Y estos son, por ejemplo, la náusea, es un potente estimulador, la hipoglucemia aguda, fíjense, en una situación de estrés. Fíjense cómo la hipoglucemia, ustedes ya saben eso, la hipoglucemia libera grandes cantidades de ACTH, con lo cual aumenta el cortisol y también aumenta la cantidad de hormona de crecimiento, de prolactina y ahora vemos que también de arginina vasopresina, ¿no? Esto es bien interesante, fíjense en la deficiencia de glucocorticoides. Los glucocorticoides, concretamente el cortisol, que es el glucocorticoide natural de los seres humanos, el cortisol, tiene un efecto supresor sobre la síntesis de arginina vasopresina, ¿sí? De forma tal que cuando hay un estado de deficiencia de glucocorticoides, por ejemplo, una enfermedad de Addison, una insuficiencia superrenal, se produce una producción indebida de arginina vasopresina, lo que diluye un poquito el plasma y eso explica que estos pacientes, ¿no es cierto?, tengan hiponatremia, hiponatremia, es una hiponatremia dilucional, ¿no es cierto?, entonces fíjense, en la insuficiencia superrenal, la hiponatremia se debe tanto a la deficiencia de glucocorticoides como en el caso de la insuficiencia superrenal primaria a una deficiencia de aldosterona, ¿no? pero lo interesante es que también los pacientes que tienen deficiencia de ACTH, es decir, una insuficiencia superrenal secundaria, hacen hiponatremia, ¿no? No porque les falte aldosterona, sino porque hay una mayor producción de arginina vasopresina, ¿no? Una especie de un poco como una secreción inadecuada de hormona antihidrética, y las personas fumadoras también se conoce que tienen una mayor producción de arginina vasopresina, ¿no? De modo que hay otros estímulos, ¿no es cierto?, que pueden aumentar las concentraciones de arginina vasopresina en plasma. Y ahora vamos a revisar ya, vamos a entrar ya en materia clínica, y vamos a hablar sobre la diabetes insípida, ¿no? La diabetes insípida. La diabetes insípida toma su nombre, fíjese, es un nombre bien antiguo, y los griegos ya se dieron cuenta de que los pacientes con diabetes, la mayoría de pacientes con diabetes orinaban mucho, y además tenían una orina dulce. Esa era la diabetes, la que nosotros conocemos ahora como diabetes mellitus, ¿no? Pero hay también pacientes que orinan mucho, pero cuya orina es insípida, ¿no es cierto? Es decir, que no es dulce, no tiene sabor, ¿no es cierto? Fíjese, y efectivamente los pacientes con diabetes insípida orinan más que lo normal, ¿no? Fíjese, la diabetes insípida se define como una deficiencia de la secreción o de la acción de la argenina vasopresina, fíjese, de la secreción por un problema central o de la acción por un problema nefrológico de la AVP. Cualquiera de estas dos circunstancias dan origen a una diabetes insípida, ¿sí? ¿Y qué es lo que caracteriza a un estado en el que la argenina vasopresina no puede funcionar? Ya sea porque no hay argenina vasopresina o porque el riñón está resistente, ¿no es cierto? Pues, las características son, primero, fíjese, para que hayan manifestaciones clínicas de diabetes insípida, más o menos se calcula que debe haber una pérdida superior al 70% de la actividad de argenina vasopresina, ¿sí? Fíjense, esto es importante, ¿no? Y las consecuencias clínicas son, primero, que el paciente orina mucho, ¿no? Poliuria. Ahora, esta poliuria tiene una definición, uno no puede decir que un paciente está poliúrico hasta que no demuestra que ese paciente está orinando más de 50 mililitros por kilogramo de peso corporal, es decir, en una persona de 70 kilogramos, poliuria, en esa persona es cuando esa persona orina más de tres litros y medio de orina. Entonces, fíjense, en esto hay que ser cuidadoso, ¿sí? Para emplear el término poliuria, ¿no? Por ejemplo, en medicina se disierne muy bien esto de la polaquiuria, ¿no es cierto? La polaquiuria es el paciente que se levanta a orinar con frecuencia, pero cada vez que orina, orina volúmenes pequeños, ¿no es cierto? La polaquiuria suele ser más un síntoma de un problema de la vejiga, ¿no es cierto? Por supuesto que los pacientes que tienen diabetes insípida se levantan también por la noche, ¿no? Se levantan por la noche a orinar porque el riñón está filtrando agua y no la retiene durante 24 horas. Entonces, los pacientes no duermen bien porque se levantan varias veces, ¿no es cierto? Y los pacientes se percatan de que cada vez que van, orinan bastante líquido, ¿no? Ya veíamos que un sujeto con una diabetes insípida severa por deficiencia de AVP completa, en teoría, puede orinar hasta 20 o más litros de agua al día, ¿no? Que es la cantidad de líquido que llega a los túbulos colectores corticales y medulares del riñón, ¿no? Es decir, cantidades inmensas de agua, ¿no? Pero muchos pacientes no tienen una deficiencia tan severa y entonces orinan 4 litros, 5 litros, en fin. Entonces, hay que tener cuidado y tener atención a la definición de poliureano. el segundo elemento es que esa orina que el paciente está orinando es una orina diluida, es casi agua pura, ¿no? Se podría decir, tiene muy pocos solutos, ¿no es cierto? Es una orina que tiene por lo general menos de 300 milios moles por litro de osmolaridad, ¿no es cierto? Es decir, menos menos de 800 milios moles. Esto es lógico, ¿no? Porque lo que hace la hormona antidiurética es retener el agua que prácticamente ya no tiene solutos a nivel de los túbulos colectores, ¿no? En los túbulos colectores se acaban de reabsorber las últimas moléculas de sodio, ¿no? Y entonces lo que hace la hormona antidiurética es retener el agua, lo que en medicina se llama agua pura, ¿no? Entonces, esto es importante. Por ejemplo, los pacientes diabéticos que tienen, los pacientes que tienen diabetes melitus tipo 1 o tipo 2 tienen también poliuria y el mecanismo y ya comentamos la clase pasada es que la glucosa tiene, es osmóticamente activa, se dice, es osmóticamente activa, entonces atrae agua, crea, aumenta la osmoralidad de la orina, entonces se opone al efecto de la hormona antidiurética, entonces por eso es que el riñón tiene dificultades para retener agua en el caso de los diabéticos que tienen glucosuria importante, ¿no? La glucosa es una especie de diurético, pero si ustedes miden la osmolaridad de la orina en los pacientes con diabetes melitus, la orina es mucho más osmolar que la orina que se viene en la diabetes insípida, por supuesto que uno no necesita medir la osmolaridad de la orina en un diabético, con pincharle el dedo y ver que la glucosa está en 400, ya sabemos que el paciente ha sido diagnosticado, ¿no? Si es que es la primera vez, en otras ocasiones el paciente ya sabe que es diabético, entonces cuando orina mucho eso significa que el paciente no está bien controlado, ¿no es cierto? Porque hay lo que se llama el umbral de reabsorción de glucosa en el riñón, el TM de glucosa, es decir que se conoce que el riñón es capaz de retener la glucosa filtrada hasta una concentración de 180 miligramos por decilitro, cuando una persona filtra una sangre que tiene más de 180, esa glucosa extra aparece en la orina, entonces la glucosuria ¿no es cierto? es una evidencia de que el sujeto tiene glucosas plasmáticas de más de 200 ¿no? por lo general entonces la orina diluida es otra característica de la diabetes insípida ¿sí? y los pacientes como ya vimos tienen polidipsia ¿no? esta es una polidipsia compensadora compensadora ¿no es cierto? acuérdense que la sed es la segunda barrera que tiene el organismo para evitar que la osmolaridad plasmática suba demasiado lo que puede ser mortal la osmolaridad plasmática se regula estrictamente porque los efectos de una hiper osmolaridad plasmática son catastróficos ¿no? y este es otro concepto que es interesante fíjense estos pacientes tienen tendencia a la hipernatremia ¿no es cierto? o sea como pierden agua pura no es que tienen más sodio pero se produce una contracción del volumen y se produce hipernatremia ahora mientras el paciente tenga la polidipsia compensadora ¿no es cierto? la hipernatremia y la deshidratación severa son inusuales en estos pacientes ¿no? esos pacientes están toma que toma que toma que toma que toma que toma todo el tiempo están tomando agua entonces esta polidipsia compensadora consigue mantener la osmolaridad plasmática más o menos dentro de lo normal ¿no? más o menos dentro de lo normal entonces no es típico digamos en estos pacientes ver hipernatremia ahora si el paciente por alguna razón digan ustedes tiene un accidente y le encuentran inconsciente y le llevan al hospital y nadie sabe que es que tiene diabetes insípida entonces ese organismo comienza a deshidratarse porque tiene una pérdida obligada de agua por el riñón y entonces comienza a perder volumen 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 y ahí sí el hallazgo sería una hipernatremia ¿no? ¿no es cierto? hipernatremia y esto evoluciona a un choque del que no le saca a nadie entonces hay que tener cuidado ¿no? si un paciente está en emergencia está medio obnubilado y se le ve que está orinando demasiado lo primero que hay que pensar es una diabetes mellitus o una diabetes insípida hipernatremia fíjese de forma que la hipernatremia no suele ser una manifestación clínica de la diabetes insípida compensada ¿no es cierto? aquí tienen ustedes la una forma de calcular la osmoralidad plasmática que refleja dos cosas primero fíjense en la importancia del sodio la importancia del sodio en la en la determinación de la osmoralidad plasmática o sea el sodio es el electrolito clave para la osmoralidad plasmática ni el cloro ni el potasio ni ninguno ni el calcio ninguno juega ningún rol para nada es el sodio el que determina la osmoralidad plasmática pero para calcular la osmoralidad plasmática tenemos también que tomar en cuenta ¿no es cierto? la glucosa que también es una molécula osmóticamente activa y la urea que también es otra molécula osmóticamente activa entonces esta fórmula sirve para corregir la osmoralidad en el caso de que los pacientes tengan hiperglucemia o tengan una elevación de la urea acérica es decir del NUS no es la urea sino del NUS el nitrógeno ureico en sangre que es más o menos la mitad de la urea ¿no? entonces fíjense hay que dividir para estos números ¿no es cierto? para corregir porque caso contrario la osmoralidad plasmática va a salir altísima si es que el paciente tiene hiperglucemia ¿no? bueno dicho esto vamos a entrar entonces a las causas de diabetes insípida entonces fíjense las causas de diabetes insípidas tienen tres grandes categorías la diabetes insípida hipofisaria o pituitaria o central en la que hay una deficiencia de hormona antidiurética hay una diabetes insípida nefrogénica en la que hay hormona antidiurética pero esta tiene problemas para actuar a nivel del riñón y hay varios mecanismos y también hay una categoría rara que es la diabetes insípida gestacional y se debe a que durante el embarazo la placenta produce una enzima una enzima que es capaz de destruir a la hormona antidiurética al non-apéptido entonces las mujeres comienzan a experimentar las consecuencias de una deficiencia de hormona antidiurética es bien interesante esto luego del parto desaparece esta enzima que le destruye a la hormona antidiurética y el problema desaparece inmediatamente veamos las diferentes causas en cada categoría cuáles son las causas de diabetes insípida pituitaria entonces aquí los problemas están a nivel de la hipófisis o a nivel de la hipotala el traumatismo cráneo encefálico puede producir una lesión a nivel de la ciria turca pacientes operados de la hipófisis pueden hacer diabetes insípida neoplasias hipofisarias paracelares e hipotalámicas un cráneo faringioma un quiste de estos que comentábamos que pueden producir diabetes insípida granulomas e infecciones causas más raras causas inflamatorias problemas vasculares ¿no es cierto? y esto es muy importante fíjense más o menos en la mitad de los adultos diagnosticados de diabetes insípida central más o menos en la mitad no se encuentra una causa fíjense no es raro uno de cada dos pacientes adultos que debutan con diabetes insípida se les hace todo tipo de estudios especialmente estudios de imagen y no hay nada hay también ciertas malformaciones congénitas y hay causas genéticas es decir de mutaciones que afectan al gen de arginina vasopresina neuroficina 2 así se llama el gen que contiene la información genética de la arginina vasopresina y hay una forma autosómica dominante fíjense son causas genéticas que afectan al mismo gen pero tienen una expresión distinta hay una forma autosómica dominante hay una forma autosómica recesiva y hay una forma recesiva ligada a X es decir que es una un trastorno que solamente se ve en varones no es cierto fíjense entonces estas formas dominantes y recesivas ligadas a X se pueden comenzar a sospechar cuando hay una historia familiar de diabetes insípida lo cual es rarísimo porque la diabetes insípida es una enfermedad rara así si un paciente no ha sido operado o no tiene un tumor en la hipópsis es muy raro una diabetes insípida central y luego tenemos causas de diabetes insípida nefrogénica no es cierto entonces aquí tenemos algunas causas por ejemplo hay una serie de drogas que interfieren con la acción de la hormona antihidrética a nivel del riñón y estos son el litio es este fármaco que se emplea para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo o el desorden bipolar que se llamaba antes la DM clociclina este anestésico el metoxiflorano este antimicótico Fuxterine B algunos amino glucósidos este medicamento oncológico y la rifampicina que se utiliza a veces en el tratamiento de la tuberculosis estos fármacos pueden producir diabetes insípida nefrogénica es decir que el paciente comienza a tener problemas para retener agua pura y comienza a orinar tiene polidipsia poliuria orina eh hiposmolar orina diluida el litio parece que actúa a nivel del receptor interfiriendo con la correcta interacción de la hormona antidealéptica con el receptor de arginina en el riñón el mecanismo de estos medicamentos no se conoce esto es interesante fíjense porque como vamos a ver no se si en esta clase o en la próxima eh hay como era de esperarse un trastorno que se debe a un exceso de hormona antidealéptica que es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidealéptica en la que los pacientes producen demasiada hormona antidealéptica sin que haya necesidad de que se produzca por eso es una sección inadecuada entonces los pacientes retienen mucho agua pura agua y entonces produce hiponatremia no es cierto entonces es difícil tratar a esos pacientes y se emplea no es cierto por ejemplo se emplea el litio y también la de mecrociclina no es cierto sabiendo que son medicamentos que impiden en la acción de la hormona antidealéptica no es cierto entonces los emplea en estos síndromes de secreción inadecuada de hormona antidealéptica hay causas metabólicas por ejemplo la hipercalcemia la hipercalcemia se ha sabido siempre no es cierto que produce afecta la capacidad del riñón para retener agua pura no es cierto y la hipercalcemia estamos hablando de las hipercalcemia severas que tienen calcios de 13 14 o más siendo lo normal hasta 10 10.5 estos pacientes con hipercalcemia no es cierto suelen ser evaluados por una disminución del nivel de conciencia y profunda deshidratación deshidratación que agrava la hipercalcemia no es cierto el paciente pierde agua y aumenta el calcio por contracción vascular y el mecanismo por el cual los pacientes se deshidratan fácilmente es este que la hipercalcemia produce un grado de diabetes insipida nefrogénica la hipocalcemia tiene un efecto parecido y la hipercalcemia la obstrucción del ureter o de la ureta no es cierto pueden también ocasionar diabetes insipida nefrogénica hay causas vasculares si aquí tenemos la anemia drepanocítica fíjense en la anemia de células falciformes el mecanismo en anemia drepanocítica es bien interesante ustedes saben que la hemoglobina S de estos pacientes es una hemoglobina inestable que tiende a precipitarse cuando hay situaciones de hipoxia entonces no es raro que esta hemoglobina precipite en lechos capilares en varios tejidos pero una zona que es especialmente vulnerable es la médula del riñón porque la médula del riñón no tiene mucha irrigación ¿no es cierto? justamente ese es otro factor que permite que la médula sea hipertónica ¿no? de que no hay ahí mucha vasculatura que le lave ¿no es cierto? el intersticio del riñón entonces la concentración de oxígeno en la médula es marginal ¿no? entonces la médula del riñón es una zona en donde estos pacientes hacen microinfartos ¿no? por la precipitación capilar de la de estos glóbulos rojos entonces se producen microinfartos que durante el curso de los años van destruyendo poco a poco la médula del riñón y eventualmente estos pacientes ¿no es cierto? tienen problemas para tener una médula hipertónica y entonces hacen diabetes insipida nefrogénica ¿no? ilustrando la importancia ¿no es cierto? de que la médula sea hipertónica para que la hormona triurética funcione en la necrosis tubular aguda que es una lesión renal por isquemia por hipoxia por baja circulación de sangre que es una complicación de cualquier paciente que entre en choque por un sangrado por ejemplo o por una deshidratación severísima entonces ahí los los tubulos también se afectan y el mecanismo de contracorriente y todo eso se ve alterado ¿no? la la hiper es una medular entonces son tubulos que ya no funcionan fisiológicamente y el riñón pierde la capacidad para retener agua la sarcoidosis la amiloidosis también pueden afectar al riñón en el intersticio y afectar a la función de la urna antihidrética y producir diabetes insípida nefrogénica hay también causas idiopáticas y hay unas causas genéticas las causas genéticas son de dos tipos hay una mutación recesiva ligada al cromosoma X ¿sí? que es una mutación que afecta al receptor de la arginia vasopresina de tipo 2 que es el receptor que se encuentra en el riñón ¿sí? y hay también unas mutaciones en el gen de la acoforina 2 fíjense hay una forma recesiva y una forma dominante fíjense en la acoforina 2 que es la el canal de agua que le convierte a la membrana apical del tubulo colector en una membrana semipermeable es decir que deja pasar solamente agua cuando hay diferencias posmolares a ambos lados de la membrana dicen estas son las diferentes causas de diabetes incipia hay que mencionar que en los pacientes que tienen que han sido operados de la hipóxis o que han sufrido un traumatismo cráneo encefálico con lesión a nivel de la ciria turca luego de la cirugía se suele ver lo que se llama una respuesta trifásica la respuesta trifásica del volumen urinario que refleja alteraciones profundas en la producción de hormona antideulética en los primeros en la primera semana que sigue la cirugía no es cierto cuando el paciente hace esta complicación diabetes insípida por deficiencia de AVP se produce como era de esperarse un flujo urinario feroz fíjese 8 o 9 litros de agua al día el paciente hay que darle esta cantidad de agua en sueros si es que no está comiendo no 8 litros sino se deshidrata profundamente y rápidamente lo curioso es que al final de la primera semana y durante otra semana más o menos desaparece la poliuria y más bien el paciente puede intoxicarse de agua si no nos damos cuenta de esto si no nos damos cuenta de que el paciente está haciendo lo que se llama un balance positivo de líquidos es decir que está reteniendo líquidos está recibiendo mucho más de lo que elimina a través de la orina si no nos damos cuenta y le seguimos hidratando intensamente como estábamos haciendo los otros días el paciente hace una intoxicación hídrica con una hiponatremia severa que puede ser a veces muy grave entonces esta fase en la que baja el volumen urinario fíjense en la respuesta trifásica del volumen urinario se debe a que se produce una especie de secreción inaposible del volumen antidiurética aquí hay una deficiencia de volumen antidiurética y aquí parece que los axones que salen desde los núcleos supráuticos paraventricular tratan de liberar la volumen antidiurética en donde se pueda ya que la hipópsis posterior está dañada y lo hacen de una forma poco ordenada de nada entonces ahí es que se produce parece ser este exceso de volumen antidiurética y el paciente baja el volumen urinario entonces aquí tenemos nosotros que bajar la cantidad de líquidos que le damos por vientre venosa o por vientre ral caso contrario el paciente va a hacer hiponatremia y luego de una semana si es que la diabetes insípida va a ser más larga entonces reaparece la deficiencia de volumen antidiurética y otra vez el volumen urinario comienza a aumentar de forma notable y aquí tenemos que preocuparnos otra vez por hidratarle para tratar de compensar las pérdidas urinarias esta es la famosa respuesta trifásica que refleja alteraciones profundas en la producción de hormona antidiurética cuando nosotros nos enfrentamos al estudio o al análisis de un paciente que se queja de poliuria y de polidipsia aparte de descartar que el paciente tenga una diabetes melitus ¿no es cierto? tenemos que pensar también en una entidad que no es rara se ve de vez en cuando que se llama polidipsia primaria y es una cosa bien curiosa ¿no? polidipsia primaria acuérdense cuando hablábamos de tumores hipotalámicos decíamos que en ocasiones síntoma de una lesión a nivel hipotalámico ¿no es cierto? puede ser un trastorno de la sed ¿no es cierto? ahí está el centro de la sed es decir ahí están las neuronas que disparan a la corteza para que uno sienta sed ¿no? y entonces cuando se afecta este centro el paciente tiene sed todo el tiempo ¿no es cierto? y entonces no es que está deshidratado no es que está hipertónico y la sed es una respuesta a un estado de hipertronicidad no sino que por ese tumor que está afectando al hipotálamo el paciente tiene sed todo el tiempo entonces ¿qué es lo que pasa cuando pasa eso? el paciente toma agua toma agua toma agua y ¿qué es lo que hace el riñón? el riñón comienza a eliminar y tiene una poliguria compensadora entonces no es una polidipsia compensadora sino esta es una poliguria compensadora ¿y cómo está la hormona antidiuretica en estos casos? está suprimida ¿por qué está suprimida? primero porque el paciente está super hidratado no está tomando demasiados líquidos y segundo porque como consecuencia de ese exceso de líquidos el paciente está con el sodio bajo es una hiponatremia dilucional el paciente toma agua que no tiene electrolitos y toma la fuerza entonces el sodio se diluye y baja entonces la hiposmolaridad es un potente inhibidor de la secreción de hormona antidiuretica entonces estos pacientes tienen la la hormona antidiuretica suprimida y por eso es que son capaces de orinar bastante ¿no? por eso orinan bastante entonces fíjense este es un caso de polidicia primaria ¿no? el paciente que bebe demasiado ¿no es cierto? como consecuencia hace una poliuria compensadora y tiene una supresión de arginia vasopresina ¿no? entonces hay tres tipos de polidicia primaria en la que se observa como les digo una inhibición de la secreción de hormona antidiuretica por un excesivo ingreso de líquidos ¿sí? de líquidos hipotónicos ¿no? agua básicamente hay tres tipos hay hay la diabetes insípida dipsogénica así se llama dipsogénica que son es el resultado de lesiones estructurales en el hipotálamo por ejemplo la sarcoidosis y también de drogas que producen la boca seca fíjense que interesante pero aquí está el caso que yo les comentaba correspondería a una diabetes insípida dipsogénica es una forma de polidipsia primaria hay también la diabetes insípida psicogénica que se observa en pacientes psiquiátricos ¿sí? que toman agua sin ton ni son por un problema psiquiátrico y hay la polidipsia y atrogénica ¿no es cierto? estos son casos en los que el médico le recomendó al paciente beber bastantes líquidos bastante entre comillas bastantes líquidos para que funcione bien su riñón si el paciente cumple al pie de la letra esta recomendación del médico y se pasa tomando y a veces toma cuatro litros o a veces toma cuatro litros y medio o sea una burrada de agua y entonces hace una polidipsia primaria ¿no? hace hiponactremia suprime la UVP por la hiponactremia y porque está demasiado hidratado ¿no es cierto? y entonces tiene poliuria entonces el paciente lo que consulta es por la poliuria ¿no es cierto? o al paciente por ejemplo al paciente psiquiátrico se le puede iniciar la investigación porque se le encuentra como está con hiponactremia ¿no es cierto? entonces hay que pensar en esta posibilidad fíjese entonces estos son lo que se llaman polidipsias primarias ¿sí? polidipsias primarias ¿cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial de diabetes insípida? esta gráfica es una gráfica simple rápida que funciona en casos severos ¿no es cierto? en casos de deficiencias severas de hormona antidiurética entonces fíjense un paciente con poliuria más de tres litros y medio de diuresis con polidipsia y un sodio sérico y una osmoralidad normales ¿no es cierto? es un paciente que está tomando líquidos tiene una polidipsia compensadora ¿no es cierto? entonces este paciente efectivamente puede tener una diabetes insípida entonces la primera prueba que le hacemos es una prueba de restricción hídrica esto por lo general al paciente hay que hospitalizarle y en condiciones controladas ¿no es cierto? se le deja que siga orinando ¿no es cierto? y no se le permite que tome agua ¿no es cierto? y entonces si el paciente tiene diabetes insípida en pocas horas vamos a ver cómo su osmoralidad plasmativa va a comenzar a subir porque está perdiendo agua pura entonces el sodio en plasma comienza a subir y la osmoral plasmática comienza a subir ¿no es cierto? y pese a que tiene una osmoral plasmática que comienza a subir porque no le dejamos que se hidrate que era lo que le compensaba a la osmoralidad ¿no es cierto? pese a que tiene una osmoral plasmática que comienza a subir la osmoralidad urinaria no cambia ¿no es cierto? ¿qué es lo que esperaríamos nosotros que un riñón normal haga si es que la osmoralidad plasmática esté elevada? tendría que retener líquidos tendría que retener agua pura para diluir esta osmoralidad plasmática elevada y bajar el sodio ¿no es cierto? eso es lo que hace el hormono antidiurético pero si el paciente tiene diabetes insípida entonces vemos que la osmoral urinaria no se modifica fíjense la orina sigue saliendo hiposmolar pese a que el paciente está comienza a estar hiperosmolar ¿no? entonces aquí se confirma que el paciente tiene una diabetes insípida ahora la pregunta que nos hacemos es ¿esa diabetes insípida se debe a que le falta al paciente hormona antidiurética o a que el riñón no funciona? ¿cómo aclaramos eso? le inyectamos al paciente dos microgramos de desmopresina ¿sí? que es una cantidad enorme de hormona antidiurética ¿no es cierto? y entonces nos fijamos en el volumen urinario y en la osmolaridad urinaria pero básicamente en la osmolaridad urinaria ¿sí? si vemos que tras la inyección de arginina vasopresina la osmolaridad urinaria comienza a aumentar ¿no es cierto? es decir en otras palabras que el riñón está comenzando a retener agua ¿no es cierto? por eso es que aumenta la osmolaridad urinaria entonces nuestro diagnóstico es una diabetes insipida pituitaria severa si por otro lado tras la inyección de desmopresina no hay cambios en la osmolaridad urinaria eso significa que el paciente tiene una diabetes insipida nefrogénica severa sí hay grados de diabetes insipida menos severas ¿no es cierto? en las que esta gráfica puede ya no ser tan perfecta como estamos viendo en este caso ¿no? eso es algo que ustedes se van a dar cuenta cuando lean este capítulo en nuestro libro de texto ¿no? a veces las cosas son un poquito más complicadas esta es una gráfica que aparece en nuestro libro de texto y que se llama aproximación simplificada al diagnóstico diferencial de la diabetes insipida a mí me parece que este es un este es un un algoritmo que nos va a permitir caracterizar muy bien a un paciente con sospecha de diabetes insipida pero este algoritmo depende críticamente de que podamos medir en plasma la cantidad de AVP ¿no es cierto? si no podemos medir la cantidad de AVP entonces esta este algoritmo ya no funcionaría ¿no? entonces fíjense el paciente se queja de frecuencia urinaria o sea que va a orinar con frecuencia se levanta durante la noche a orinar e inclusive a veces amanece con se ha orinado sin darse cuenta en la cama ¿no? esto pasa especialmente con los niños pero también puede pasar con los adultos fíjense manifestaciones clínicas de diabetes insipida entonces aquí tenemos que ver si el paciente realmente ¿no es cierto? realmente tiene poliuria fíjense lo importante que es para este experto el demostrar que el paciente tiene ¿no es cierto? poliuria entonces medimos cuál es el volumen urinario en 24 horas de este paciente en condiciones en las que el paciente toma lo que le parezca de agua según lo que él necesite o sea como en la vida normal y también medimos la osmolaridad en el plasma ¿no? perdón en la en la orina entonces fíjense este era el criterio para nosotros decíamos que el criterio era 35 mililitros por kilogramo este autor utiliza 40 bueno casi no hay diferencia ¿no? entonces fíjense digamos que sea una persona de 70 kilogramos que el paciente orina más de 2.800 mililitros a más de casi 3 litros diarios ¿no es cierto? y la osmolaridad urinaria es muy baja es muy baja entonces ahí sospechamos de una deficiencia de hormonal antidiolítica ¿no? o digamos mejor sospechamos de una diabetes insípida ¿no es cierto? porque eso es la diabetes insípida ¿no? la orina abundante es hiposmolar es una orina diluida eso es lo crítico en un paciente diabético por ejemplo la orina sería mucho más alta ¿no? entonces si se dan estas dos condiciones medimos arginina vasopresina en plasma si la arginina vasopresina tiene una concentración mayor a un pico gramo por mililitro cantidades más que suficientes para evitar una diabetes insípida entonces el paciente tiene diabetes insípida nefrogénico ¿no? evidentemente no le falta hormona antidiolítica sino que el riñón no está respondiendo a su hormona antidiolítica si hay una deficiencia de hormona antidiolítica entonces esto habla de una diabetes insípida central entonces tenemos que hacer un estudio de imagen ¿no es cierto? en donde tenemos que fijarnos en dos cosas primero que no haya una alteración anatómica evidente que nos permite hacer un diagnóstico ¿no es cierto? y en la resonancia magnética tenemos que fijarnos en la presencia del punto brillante que refleja a a la neurohiposis si no vemos en la resonancia magnética el punto brillante en la zona de la hipóxis entonces esa ausencia del punto brillante nos indica que estamos ante un caso de diabetes insípida pituitaria fíjense que importante el punto brillante en la hipóxis refleja la presencia de hormona antidiurética a ese nivel probablemente no sea la misma hormona antidiurética pero los transportadores que están asociados a la hormona antidiurética puede ser los que dan la señal hiperintensa pero de todas formas es lo mismo pero fíjense si es que vemos que el punto intenso está presente entonces tenemos que pensar en una polidipsia primaria dice lo que acabamos de ver una polidipsia en cuyo caso el paciente va a tener hiponatremia es cierto esa es una forma yo les diría esto del esto del sodio podríamos medir inclusive al comienzo y a un paciente que tiene hiponatremia nunca va a ser un paciente que tenga diabetes insípida no es cierto si un paciente tiene poliuria y tiene una osmolaridad urinaria muy baja y tiene hiponatremia ese paciente tiene polidipsia primaria porque los pacientes que tienen diabetes insípida no es cierto lo que tienen es una tendencia a la hipernatremia y si algo pasa lo que pueden tener es hipernatremia pero nunca hiponatremia no porque los pacientes están perdiendo agua todo el tiempo ahora fíjese en que interesante lo que dice este autor si nosotros pensábamos que el paciente tenía poliuria pero en realidad no tiene poliuria y tiene una orina no es cierto que es apropiadamente concentrada entonces nos olvidamos del tema de la diabetes insípida y tenemos que hacer una evaluación geniturinaria algún problema con la prostata algún problema con la vejiga en fin pero ya no es un problema de diabetes insípida ¿qué tratamientos tenemos para la diabetes insípida central? lógicamente tenemos la desmopresina este análogo de la hormona antihidrética que se llama también DDAVP desmopresina este es el nombre genérico esto es lo que las salva las salva vidas a los pacientes con diabetes insípida central ¿no es cierto? y las dosis varían de acuerdo de acuerdo a lo que a la vía que se utiliza ¿no? por ejemplo la desmopresina viene en ampollas para administración subcutánea o intravenosa dicen una o dos microgramos subcutáneos o intravenosos cada día o dos veces al día es más que suficiente dicen que interesante ¿no? dosis mínimas hay también un spray nasal esta desmopresina es bien difícil de encontrar en el Ecuador este es un drama para los pacientes que algún rato hacen una diabetes insípida central el spray nasal hay de forma intermitente había hasta hace poco en las fivecas ¿sí? se llamaba minurín creo que hay todavía es un spray nasal esto salva vidas ¿no? entonces dicen cada cada aplicación me parece que libera 20 10 microgramos entonces habría que ponerse una o dos aplicaciones nasales dos veces o tres veces al día ¿no? y también hay una desmopresina que se puede administrar por vía oral ¿no es cierto? pero las dosis son 10 o 20 veces más grandes que las que se utilizan por vía nasal y son 100 o 200 veces mayores que las que se emplean por vía para enterarlo porque por vía oral se destruyen las enzimas pancreáticas del ácido del estómago pero llega a absorberse y uno puede controlar la situación administrando entre 100 y 400 microgramos dos o tres veces al día a vía oral ¿no? entonces ¿qué pasa con estos pacientes que tienen diabetes sin cipida central y que les comenzamos a dar desmopresina? pues dejan de orinar ¿no? ¿no es cierto? si desaparece la sed y la polidipsia dejan de levantarse por la noche a orinar ¿no es cierto? la diuresis se normaliza y dicen ¿qué es una diuresis normal? pues lógicamente depende de lo que uno tome de líquidos ¿no? y de las condiciones ambientales pero digamos un rango de la normalidad es entre 15 y 30 mililitros por grado si una persona de 70 kilogramos la mayoría de nosotros digamos rara vez orinan más de 2 litros ¿no? para poner números redondos fíjense y la osmolaridad urinaria en 24 horas depende también de algunos factores pero ¿no es cierto? ya es una orina concentrada ¿no? una orina que puede fluctuar entre 400 y 800 miliomoles por litro ¿no? los pacientes que tienen diabetes insípida nunca producen orinas que tengan más de 300 ¿no es cierto? entonces ya estas concentraciones estas hormonidades urinarias reflejan la actividad de alguna hormona antideuética y luego tenemos la diabetes insípida nefrogénica que es mucho más difícil de tratarle mucho más difícil en la que se pueden utilizar tosis altas de desmopresina lo cual puede resultar muy oneroso para el paciente la hormona diurética es cara ¿no es cierto? o se puede utilizar también un diurético tiacida con o sin amiloride ¿no es cierto? más una dieta baja en sodio y se puede añadir un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas esto lo que hace en el fondo el diurético tiacida y la dieta baja en sodio lo que hace es que el paciente pierda sodio a propósito y entonces cuando el paciente pierde sodio ¿no es cierto? el organismo retiene mucho más sodio y mucho más volumen en los segmentos proximales del nefrón y como consecuencia manda menos volumen y sodio a los segmentos distales y con lo cual ¿no es cierto? mejora la poliheguría y la sed ¿no es cierto? muy bien entonces vamos a pasar hablar ahora hablar sobre el sobre el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética ¿no? ¿no? este es un cuadro completamente distinto al del al del adetis insípida ¿no es cierto? aquí el paciente está produciendo demasiada hormona antidiurética y el resultado es una hiponactemia ¿no es cierto? así se les reconoce a los pacientes que tienen síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética son pacientes que son investigados por una que se les encuentra porque tienen hiponactemia yo solamente quería recordarles que existen tres tipos de hiponactemia cuando uno tiene un paciente con hiponactemia que es un hallazgo frecuente en pacientes hospitalizados hay tres tipos de hiponactemias hay pacientes que están edematosos ¿sí? son los tipo 1 son los típicos pacientes que tienen síndrome nefrótico cirrosis insuficiencia cardíaco o tienen insuficiencia renal crónica o aguda ¿no es cierto? es decir que están hiperbolémicos ¿sí? que pueden tener hiponactemia hay el tipo 2 que son los pacientes que están en hiponactemia porque están profundamente deshidratados ya sea por pérdidas renales o extra renales y dependiendo de dónde sean las pérdidas el sodio urinario va a estar correctamente disminuido o aumentado ¿no es cierto? pacientes profundamente deshidratados es decir están hiportensos taquicárdicos con las mucosas dorales secas con el signo de piel positivo taquicárdicos ¿no es cierto? y además hay un contexto pero los pacientes más extraños son los pacientes que no están ni edematosos ni deshidratados y sin embargo tienen hiponactemia ¿sí? entonces ahí tenemos este diagnóstico diferencial ¿no? pacientes con insuficiencia suprarrenal lo que ya conversamos ¿no? la deficiencia de corticoides produce una cierta un cierto exceso de una tiroides el hipotiroidismo puede producir esto el estrés algunos medicamentos y ahí está la categoría del síndrome de sección inadecuada o antidiurética ¿no? estos pacientes con sección inadecuada o antidiurética ¿no es cierto? son pacientes con hiponatremia pero que no están en estado de dematoso ni están profundamente deshidratados hay que recordarse también cuando uno habla de esto que la hiponatremia puede ser a veces mortal y todo depende de la velocidad con la que se desarrolla la hiponatremia ¿sí? por ejemplo la hiponatremia que se desarrolla lentamente puede ser asintomática ¿qué es lo que pasa con la mayoría de pacientes? ¿sí? una hiponatremia aguda ¿no es cierto? que produce hace que la osmonidad del plasma baje y como consecuencia el agua pasa del espacio vascular al espacio intracelular y al espacio intersticial y se produce un gran edema por ejemplo edema cerebral ¿no? lo que explica la cefalea la confusión la anorexia náusea vómito coma y convulsiones si la hiponatremia aguda por sus defectos a nivel del sistema nervioso central puede ser fatal ¿sí? la hiponatremia severa puede ser aguda puede ser letal el paciente se puede morir se han descrito casos en los que se produce una herniación del vulvo a través del agujero occipital en el cráneo ¿no? por la enorme presión que hay de toda la masa encefálica ¿no? por el edema cerebral que se produce entonces ahí tenemos las diferentes causas del síndrome de sección inapropiada de una antidiolética ¿no? hay tumores benignos y hay tumores malignos que pueden producir síndrome de sección inadecuada de modo que cuando hay este síndrome hay que pensar en tumores benignos y malignos cáncer de pulmón cáncer de páncreas un traumatismo craneal las infecciones son famosas por causar síndrome de sección inadecuada neumonía el absceso pulmonar es una causa muy bien conocida de sección inadecuada el absceso cerebral la tuberculosis la meningitis el síndrome de inmunodeficiencia adquirida enfermedades vasculares cerebrales algunas enfermedades neurológicas pueden acompañarse de este síndrome problemas pulmonares como el asma un neumotórax una respiración compresión positiva y algunas drogas por ejemplo los inhibidores de la recaptación de serotonina drogas antidepresivas carbamazepina un antiepiléptico ciclofosfamida un inmunomodulador y otros fármacos pueden producir y hay también causas genéticas la causa genética es interesante es una mutación del gen de la hormona antidiurética pero es una mutación en la que a diferencia de las mutaciones usuales que destruyen la actividad del gen de la proteína esta es una mutación que le activa de forma constitutiva al receptor de modo que el receptor a nivel del riñón está funcionando todo el tiempo como que todo el tiempo le estuviera estimulando la hormona antidiurética que de hecho se encuentra en estos casos suprimida no entonces este se llama el síndrome de antidiuresis inadecuada nefrogénica familiar fíjense una mutación que le activa de forma constitutiva al gen y cuáles son las características de esta de este síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética pues los pacientes tienen hiponatremia como era de esperarse la osmoralidad plasmática está baja ¿no es cierto? porque hay poco sodio el poco sodio es por dilución no porque no haya sodio sino porque está diluido la osmoralidad está muy baja ¿no es cierto? hay que hay que calcular el sodio corregido porque el sodio también puede bajar en casos de hiperglucemia ¿no es cierto? y esta es la fórmula para corregir el sodio cuando hay hiperglucemia estos pacientes tienen actividad de herenidad plasmática suprimida porque están más bien sobre hidratados tienen el péptido arterial arruético suprimido porque efectivamente están con exceso de volumen vascular ¿cierto? y pese a la hiponatremia la AVPCRIC está aumentada cuando se la puede medir ¿cierto? fíjense entonces estas son las características del síndrome de secreción ¿y cuál es el tratamiento de este síndrome de secreción inapropiada es un tratamiento bien complicado cuando el problema es agudo y sintomático acuérdense que esto puede ser grave entonces hay que tomar medidas heroicas tratar de subir el sodio lo más rápido que se pueda pero tampoco tan rápido se puede utilizar suero salino hipertónico hay que hacer una restricción hídrica para evitar que el paciente siga tomando líquidos ¿no es cierto? y se debe hacer un control seriado del sodio plasmático para subirlo pero progresivamente porque se ha visto casos de un trastorno muy grave por lesión a nivel de del puente cerebral un cuadro que se llama mielinolisis pontina central un cuadro gravísimo por corrección muy rápida del sodio plasmático esto es lo que se puede hacer en todo lado y cuando hay BAPTANES que son unos fármacos que se unen al receptor de la hormona antihidurética y impiden funcionar es decir unos inhibidores competitivos de la hormona antihidurética estos fármacos pueden salvar vidas ¿no? en el caso del los los el síndrome crónico entonces la restricción hídrica tiene que ser digamos la principal herramienta que tenemos ¿no? la restricción hídrica pero los pacientes toleran mal la restricción hídrica ¿no? y los pacientes no pueden tomar más líquidos que los que orinan esa es la única forma de evitar que el paciente siga profundizando la hiponactemia ¿no? también podemos utilizar DEMECLOCICLINA fíjese en este fármaco que parece que de alguna forma eh interfiere con la acción de la hormona antihidurética podemos utilizar fludrocortisona como una forma de potenciar la retención de sodio a nivel del tubo colector y del tubo contornado distal un análogo de la aldosterona y en donde hay los BAPTANES pueden ser la solución ¿no? BAPTANES orales estos inhibidores competitivos de la hormona antihidurética a nivel del túbulo bloquean a la hormona antihidurética y corrigen inmediatamente el problema fíjense vamos a acabar con esta diapositiva en donde se ve el efecto de los BAPTANES ¿no? aquí tienen ustedes un registro del del gasto urinario ¿no? eh en blanco tenemos los líquidos que el paciente bebe o los ingresos de líquidos y aquí en rosado tenemos la diuresis en 24 horas aquí tienen ¿no es cierto? fíjense entonces esto y aquí está el sodio acérico ¿no? entonces fíjense en este paciente aquí está el sodio la escala del sodio este paciente llegó en el momento más crítico a tener un sodio de 123 ¿no? bajísimo fíjense y tenía pues fíjense en los días anteriores eh tenía un ingreso de líquidos que era un poquito mayor al gasto urinario ¿no? entonces este exceso de líquidos aquí el paciente seguramente estaba un poco controlado ya con restricción hídrica ¿no es cierto? pero de todas formas esto es lo que hace que el paciente vaya profundizando su hiponatremia ¿no? este balance positivo de líquidos puros el día uno le dieron al paciente un BAPTAN y entonces ¿qué es lo que pasó? fíjense en cómo aumentó la diuresis dramáticamente ¿no? el paciente urinó de una a tres litros ¿sí? tres litros entonces se deshizo del exceso de agua que tenía y como consecuencia fíjense en cómo subió el sodio de 123 a 135 un nivel casi normal ¿no? el paciente siguió con los BAPTAN ¿no es cierto? y el consumo de líquidos más o menos estaba controlado pero el paciente en el curso de los próximos días se siguió deshaciendo ¿no es cierto? del exceso de líquidos que estaban acumulados hizo un balance negativo de líquidos en otras palabras y el sodio fue subiéndose hasta que se estabilizó en un nivel normal fíjense esto es lo que consigue hacer un BAPTAN ¿no? sin BAPTAN entonces la situación es muy muy complicada muy complicada en casos severos es muy complicada ¿no? muy bien entonces no sé si ustedes tienen alguna inquietud o alguna pregunta sobre la clase hasta este momento así hemos concluido el capítulo de desórdenes de la neurohipófisis el próximo lunes comenzamos con un nuevo capítulo que es las enfermedades de la tiroides les aviso que seguramente ya todos se dieron cuenta de que había desde el miércoles me parece abierta una tarea que me parece que tienen hasta el día de hoy para acabar no sé si tienen alguna inquietud de algún tema relacionado con la clase o algún tema en general porque si no es así entonces nos despedimos ¿hay alguna inquietud yo solo tengo una pequeña contradicción que hay en el libro ajá que al principio con respecto a esto de la del volumen de un paciente con poliguria no mencionaba que era mayor a 50 tiene que ser pero después como vemos en el gráfico nos indica que es 40 sí bueno sí les comenté en nuestro libro de texto dice que 50 pero en el algoritmo ese experto utiliza un criterio un poco más conservador pero bueno el hecho es que el consumo de líquidos digamos el volumen urinario típico de un paciente va entre 15 y 30 o sea 40 o 50 cualquiera de los casos eso es poliguria ¿no? ¿qué más? ¿hay alguna otra inquietud? ¿alguna otra pregunta? todo está claro verán tengo que decirles una cosa hemos acabado el capítulo de patología hipofisaria entonces hemos visto también un capítulo de introducción a la endocrinología y el capítulo que leían tenían que leer ustedes que era el capítulo de mecanismo de acción hormonal en donde hay algunas cosas aparte del mecanismo de acción hormonal es un buen capítulo muy importante entonces tenemos que ir pensando en una fecha para el primer examen de endocrinología examen que incluirá el capítulo de patología hipofisario mecanismo de acción hormonal y introducción a la endocrinología y bueno fisiología hipofisaria que está dentro del capítulo así que a los representantes les pido que vayan pensando en una fecha para tomarles el primer examen de endocrinología podría ser algún día de la segunda semana de febrero a una hora que ustedes encuentren apropiada puede ser a la noche tranquilamente a las 9 de la noche si les va bien pero vayan viendo una fecha para la segunda semana de febrero listo aquí yo voy a hablar con mis compañeros y yo le confirmo la fecha perfecto quedamos en eso bueno si no hay más entonces pongan atención porque casi con seguridad este fin de semana o el lunes va a aparecer alguna tarea adicional para que tengan tiempo y la resuelvan si no hay más preguntas nos vemos el día lunes que tengan un buen fin de semana igualmente doc hasta luego igualmente hasta luego doc chau chau Gracias por ver el video